Bueno, estamos en el avión presidencial que desafortunadamente le pusieron el nombre de José María Morelos y Pablo. Imaginen, Morelos que siempre luchó por la igualdad, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí, el secretario de la Defensa, Ernesto Prieto, que es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y Jorge Mendoza de Banobras, porque después de mucho tiempo se logró vender este avión. Jorge les va a dar los pormenores. Y pues estamos contentos, estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este. Y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas en las zonas más pobres de México, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca. Por eso le vamos a pedir aquí a Jorge que nos explique cómo se llevó a cabo esta operación. Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787, en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalúo que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con la República de Tayikistán. Este es un país asiático, exsoviético, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad. Se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, esto ya es un hecho, señor. Y lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, van a generar ahorros. Primero, se van a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Y Banobras, en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud. Con esto, señor presidente, cumplimos con una promesa más de campaña. Con esto cumplimos con la ciudadanía. Y pues estamos muy contentos que a través de una acción coordinada entre el INDEP, la Secretaría de Defensa Nacional, Presidencia y Banobras, hayamos podido concluir exitosamente esta venta. Pues eso es básicamente lo que se está informando. La semana próxima vamos en la mañanera a informar más sobre el avión. Vamos a invitar a Ernesto, al general Sandoval, a Jorge, para que se detalle más, se dé a conocer toda la información. ¿Cuándo se compró el avión? Bueno, les adelanto, lo compró Felipe Calderón, cuando ya el licenciado Peña era presidente electo. O sea, se lo compró al presidente Peña. Y vamos a hablar sobre la poca utilidad de este avión y lo costoso de su mantenimiento. Esto contradice la austeridad republicana, lo que decía el presidente Juárez. No puede haber gobierno rico o pueblo pobre. No puede haber ostentación, no puede haber derroche. Somos seguidores públicos, siervos de la nación y tenemos que cuidar los bienes del pueblo, los bienes de los mexicanos. Y es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Nunca lo usamos nosotros, pero me hubiese dado pena, lo digo sinceramente, utilizar este avión. Ya, nos quitamos este pendiente, porque vaya que nos costó encontrar un cliente. Pero bueno, lo hubo, es un gobierno de Asia Central. Pues eso es lo que les podemos informar. Ahora, vamos a continuar hablando sobre este tema, porque también es importante que se conozca cómo se pensaba antes, cómo actuaban las autoridades, como pequeños faraones. Y eso ya no. Se debe de permitir no repetir esto. Nunca más es ofensivo. No debemos de continuar con este tren de vida, con esta manera de representar a un pueblo tan digno, tan bueno, tan trabajador, como el pueblo de México. El pueblo de México merece un mejor destino. ¡Gracias! ¡Gracias!